Eso estamos viendo. Ya. Bien. Una pantalla, una ventana. Esta es la guía. Esta es la que vamos a trabajar hoy. Se llama Relaciono el hábitat con las características corporales de los animales. Porque ese es el objetivo de relacionar el hábitat con las características corporales de los animales. ¿Ya? Que tiene el mismo título. ¿Cuál objetivo general? Estamos viendo el objetivo número 4. Entonces, les cuento que tenemos acá, vamos a realizar una lectura. Luego vamos a responder preguntas de comprensión. Después vamos a avanzar a la actividad 2. ¿Ok? Entonces vamos a leer lo que dice el animal. Porque el animal tiene un globo en el que está diciendo algo. Entonces vamos a leer. Y vamos a pensar en qué hábitat podría vivir este animal de acuerdo a lo que está diciendo. Vamos a hacerlo con la vizcacha, con el cóndor, con la raneta de Darwin. Luego de eso, vamos a completar la oración. Aquí tenemos dos actividades de preguntas con alternativas. Y finalmente vamos a observar un video que es muy entretenido. Estoy segura que les va a encantar porque es un video de 31 minutos. Donde nos van a invitar a conocer el desierto de Atacama. Y vamos a, luego de ver el video, luego de ver el video, a Miss, la llamita esa, ¿tenemos que pintarla? Sí, va al final, al final, después de ver el video. Ah, ya. Es una alpaca. Es una alpaca. No la pinten todavía. No la pinten. Ya, al final. Porque vamos a hacer la actividad de pintarla y dibujar su hábitat. Y después vamos a hablar de cuál es el hábitat de la alpaca. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy, chiquillos. ¿Ok? ¿Larísimo? Ya, vamos paso a paso. Nadie dice más adelante. Vamos paso a paso. ¿Alguno de ustedes, niños, se atreve a leer? O todavía está un poco difícil. A mí. ¿Quién dijo yo? El Diego. Ya, Diego. Vamos, parta con el título. Sí, el título y después una pequeña oruga. La oruga y la mariposa. Una pequeña oruga camina un día en dirección al sol. Al sol, muy cerca del camino, se encontraba un saltamontes. Ahí. Pregunta. ¿Qué personajes aparecen aquí en el cuento? Una oruga y un saltamontes. Muy bien, tenemos entonces dos personajes, empiezo a imaginar en mi cabeza, estos dos personajes en un lugar. ¿Qué lugar se desarrolla esta historia? Cerca de un camino, ¿cierto? Bien. Un camino que creo que es en el bosque. Porque las orugas tienen en el bosque. No, no sabemos, veamos, ¿qué dice el cuento? Dice. ¿Hacia dónde te diriges? Le preguntó. Sin dejar de caminar, la oruga contestó. Anoche tuvo un sueño. Soñé que desde la punta de la montaña miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo. Pregunta para ustedes de comprensión. La oruga, maravillosa, ¿qué fue lo que soñó? Que en la punta de la montaña veía todo el prado, no todo el valle. Ah, todo el valle. Vamos a subrayar, ¿ustedes tienen color? Sí. Van a subrayar, con color rojito si tienen, si no tienen rojo, naranjo, si no tienen naranjo, verde, si no tienen verde, otro color, usted vea. Valle. Montaña. Son dos lugares importantísimos, sí. Porque ella soñó que desde la punta de la montaña miraba un valle. Entonces la montaña está en la altura y el valle está abajo. ¿Ok? Y son dos lugares que vamos a subrayar. Listo. ¿Vale a otro lugar, Miss? Valle y... Eh, Dare. Dare Ponce, ¿estás ahí? Ah, no, ya se fue. Creo que se equivocó, creo que se equivocó, Yare. Es una estudiante de otro curso. ¿O es mi niño? Sí, vamos a subrayar montaña y vaya. ¿Ya están listos, subrayaron ya? No. Montaña. Eh... ¿Miss, es una guía? Sí, mi amor. Ponte atención, porque se te ponen de convención. A ver, ¿qué ponen? Ya, entonces voy a hacer un recuento de lo que hemos leído hasta ahora, porque tenemos compañeros que recién ingresaron, entonces para que estén con nosotros. Una pequeña oruga caminaba un vía en dirección al sol. Muy cerca del camino se encontraba un saltamontes. Apaga el micrófono, se escucha ruido. ¿Hacia dónde te diriges? Le preguntó el saltamontes. Sin dejar de caminar, la oruga contestó. Anoche tuve un sueño, soñé que desde la punta de esa montaña, entonces se subraya a montaña, miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo. Ok, entonces la oruga dijo, este sueño me gustó, yo voy a ir allá. Sorprendido, el saltamontes dijo, mientras la oruga se alejaba lentamente. Recuerden que las orugas son bastante lentas. ¡Debes estar loca! ¿Cómo podrás llegar hasta el tope de la montaña? Eres una simple oruga y la pequeña piedra para ti es como un monte. Y un charco es como el mismo mar. ¿No te das cuenta de la realidad? Esta es tu comunidad. Aquí viven tus amigos. Deja de perseguir esos sueños imposibles. Y siéntate con nosotros a pasar la tarde o dormir una siesta. Entonces, continuamos. Continuamos, dice, sin embargo, el gusanito ya estaba lejos y no terminó de escuchar lo que el saltamontes le decía. Sus diminutos pies no dejaron de moverse. Algo dentro de sí le impulsaba hacia la cima. Pregunta para ustedes. ¿A qué se refiere con la cima? ¿Qué es la cima? Hacia lo alto. Hacia lo alto. ¿Y qué alto? Es a lo alto de la montaña. Esa es la cima porque allá ella quería ir a la montaña. Entonces, a la cima, a la punta de la montaña. Muy bien. Del mismo modo que el saltamontes le aconsejaron la araña, el topo, la rana. Todos se instalaron a desistir de su sueño. Todos le instalaron a desistir de su sueño. A quedarse con ellos y hasta la llamaron traidora por pensar en abandonar el terreno en el cual habían crecido. Pregunta para ustedes. ¿Cuál será el terreno donde ellos crecieron? ¿Dónde podrán vivir ellos? La oruga, la araña, el topo, la rana. Si hay una rana, ¿podría estar cerca de un lago? No cerca de un pantano. ¿Podría haber un pantano ahí? Sí. ¿Ya? ¿Alguien se le ocurre otra cosa? ¿Alguien se le ocurre otra cosa? Es que nos habla el cuento. Por un lado tenemos la montaña y por otro lado tenemos un valle. El valle es una llanura, es un espacio donde puede pasar un río sin ningún problema. Puede ocurrir ahí. Y aquí es bastante verde porque si pasa un río hay más vegetación, hay más arbolito. Entonces, a diferencia de la montaña, viven animales diferentes. Porque en el valle puedes encontrar flores, árboles con arbustos, un riachuelo. Pero en cambio en la montaña es más frío, más rocas, menos árboles, mucho más... La vegetación es más arras de suelo, más baja, como arbustos, ¿ya? ¿Oscuridad? No necesariamente porque en la montaña, como no hay árboles, no es tan oscuro, ¿cierto? Pero en el valle sí hay más árboles. Miren, para que se lo vayan imaginando, les voy a mostrar una imagen de un valle y de una montaña. Porque a lo mejor algunos de ustedes nunca han visto un valle y dicen, en mi camino, entiendo que es un valle. Entonces, les voy a mostrar una imagen, ¿ya? Porque el valle está como entre las montañas, ¿ya? Les voy a mostrar una imagen. Después, le dice... Sin embargo, el gusanito ya estaba lejos. Y no terminó de escuchar lo que el saltamonte le decía a sus diminutos pies. No dejaron de moverse algo dentro de sí, le impulsaba hacia la cima. Ah, esta partida la laí. Hemos un segundo. Entonces, tenemos que la araña al topo no querían que ella fuera. Le decían, traidora, ¿por qué te vas? No puedes abandonar el terreno donde crecimos. Y estaban súper enojadas, ¿cierto? ¿Estaré mejor? Fue lo último que dijo antes de caer en un profundo sueño. Ahora, ¿alguien puede leer esta que está aquí? ¿Quién se atreve? ¿Alguien, alguien? ¿Alguien se atreve? Atrévanse nomás. Hay que practicar. Ya. ¿En dónde vamos? Perdón. Aquí, mira. Vamos a la vaina. Ah, ya. Por tres días, los animales del valle fueron a mirar sus restos que se hallaban dentro del perestro a un ataúd. Entonces, ¿será que ella misma se dejó? Muy bien. Muchas, muchas gracias. Están leyendo súper bien, chiquillos. Estoy muy orgullosa. Miren, por tres días, tres días, los animales del valle. Por lo tanto, ¿dónde vivían los animalitos? En el valle. En el valle. En el valle. En el valle. Entonces, por tres días, los animales del valle fueron a mirar sus restos que se hallaban dentro del féretro. ¿A qué se refiere con féretro? Y el texto, miren, les da la pista. Ah, féretro ataúd. Es seda que ella misma se tejió. Bueno, recordemos que este personaje es una oruga. La oruga, ¿por qué se teje un capullo de seda? ¿Por qué? Porque se ha buscado un vertiente en mariposa. Excelente. Entonces, no era que ella haya perdido la vida, sino que ella se está transformando. Porque acuérdense que la mariposa hace metamorfosis. Entonces, los animales decían, uy, qué extraño, ¿por qué tejió eso? Que es como un ataúd. Pero no, no es un ataúd. Ahí va a haber una transformación maravillosa. Entonces dice, muchos pensaron, ahí están los restos. El animal más loco del pueblo. ¿Cuál es el animal más loco del pueblo para ellos? La oruga. La oruga. ¿Por qué era loco? La oruga. ¿Por qué era loco? Porque ella se iba a ir a la montaña, a la cima de la montaña por un sueño. Excelente. Excelente respuesta. Se iba a ir a la cima de la montaña por un sueño. Y acuérdense que la oruga camina lentísimo. Se construyó como tumba un verdadero monumento a la insensatez. La insensatez. Se están diciendo, oh, a la insensatez, a la locura. El duro refugio dentro del que quedó atrapada es una buena ilustración de qué tan dura es esta oruga, de qué tan dura esta oruga tenía la cabeza. Todos los animales, mientras la iban a ver cuando estaba en su capu, yo decía, oh, esta oruga, pura de cabeza, igual que la pupa, pura de cabeza. A la mañana siguiente, todos los animales se congregaron, es decir, se juntaron en torno a la oruga para hacerle un servicio fúnebre apropiado. Sin embargo, una tremenda sorpresa les aguardaba. Aquel refugio tan duro que la rodeada comenzó a quebrarse y con asombro vieron aparecer unos ojos y una antena que no se parecían en nada a las orugas que ya se veían muertas. Poco a poco, como para darles tiempo de reponerse del impacto, fueron saliendo del caparazón las hermosas alas multicolores de aquel impresionante ser que tenían frente a ellos. Una bella y gigantesca mariposa. ¡Qué lindo! Tremenda sorpresa se llevaron estos animales del valle, ¿cierto? Bien, entonces finalmente dice, no había nada que decir. Todos sabían lo que harían. ¿Lo que haría? Sería volando hasta la cima de la montaña. Y cumpliría de esa manera su sueño. Ahora, finalmente, entendía lo que había pasado. El sueño que guardaba la oruga en su corazón era en realidad el anuncio de los cambios que ocurrirían en su vida. Fin. ¿Quién escribió este cuento? Andrés Panasiuk. ¡Uy, qué raro el apellido! Panasiuk. Panasiuk. Oigan, niños. Entonces, la oruga pudo cumplir su sueño. ¿Gracias a qué? La metamorfosis. Estaba creciendo, o sea, estaba siendo una mariposita y estaba soñando mientras dormía y mientras hacía las mariposas. Claro. Entonces, como se transformó en mariposa, podía cumplir su sueño porque podía llegar volando a la cima, porque si no hubiera llegado nunca con sus papitas cortas, ¿cierto? Hubiera llegado en el año 3000. Exacto. Entonces, fíjense, este cambio de la metamorfosis de esta oruguita a mariposa, lo que nos está diciendo el cuento, que también este cambio provoca que esta mariposa puede trasladarse a lugares más lejanos, gracias a sus alas. ¿Cierto? Muy bien. Para que se vayan imaginando cómo es un valle, a ver, les voy a, voy a ver si pueden ustedes aquí... Valle. Mira. Aquí, fijarse, aquí tenemos un valle. No se ve, Miss. Ah, perdón, perdón, no se ve porque... El tiro, denme un segundo. Ahí, ya, ya. Sí. Ahora ya se va a ver. Toda la pantalla. Ya. Ahora se va a ver. Bien, este es un valle. Se fijan, aquí tenemos montaña, y esta parte que es más plana, que llamamos valle. ¿Ya? Y si se fijan aquí en este valle, por ejemplo, en este valle pasa un río. Incluso puede haber un humedal. Y si hay un humedal, pueden haber ranas y distintos tipos de animales, arañas, pollitos, libélulas. ¿Se fijan? Entonces, valle y montaña están súper relacionados. Miren. ¿Se fijan? Por lo tanto, esta mariposita o esta ruga, esta ruga, lo más probable, vivía aquí, aquí, y quería subir hasta arriba. Ya, y eso era muy difícil, porque es mucha la distancia, aunque se vea poco, es mucha la distancia. ¿Ya? Entonces. ¿Pudieron ver la imagen bien, cierto? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya, entonces, esa imagen es para que se imaginen ustedes el lugar donde ocurrió el estrés. Entonces, tiene una pregunta, dice, ¿qué nombre le pondría al cuento? Porque el cuento ya tiene un título, dice, la oruga y la mariposa. ¿Podríamos colocarle otro nombre? ¿Qué se le ocurre? Recuérdense que el título tiene la idea principal, la idea más importante. Yo sé, mi historia. ¿Sabes? Al marzo. La mariposa persigue sus sueños. A ver, voy a mirar quién está levantando la mano, porque igual es por lo contrario. Ya, veamos a Emilia Urzúa, a ver, qué título le pondría a usted. La oruga creía en sus sueños. La oruga creía en sus sueños. Bien, bien. A ver, señora Quiladran. Póngalo, Emilia, póngalo en su respuesta. La oruga creía en sus sueños. Bastante bien. A ver, señora Quiladran. ¿Qué se lo puedo poner ahí? La oruga y sus sueños. La oruga y sus sueños. Muy bien también. Póngalo, escribí. Muy bien. ¿Felipe Lombrera? Yo sé. La oruga peleando por su sueño. La oruga peleando por su sueño. Más que peleando, o mejor luchando. ¿Cierto? La oruga luchando por su sueño. Bien, bien. Bien, bien. A ver, tranquilidad. A ver, esas champéres. ¿Qué están adelantando la mano también? A ver. La oruga y los animales. La oruga y los animales. Ah, pero, a ver. Esta es la oruga y la mariposa. La oruga y los animales. Sí, las orugas y los animales. Porque igual la historia habla de cómo los animales se fueron en cuenta de sus sueños. Sí. Póngalo más. Póngalo más. La oruga y los animales. A ver, Catalina. La oruga soñadora. La oruga soñadora. Bien, póngalo ahí. Muy bien. A ver, Emilia López. Y me quería decir que yo no quiero hacerlo solamente. Solamente que no te escuché, Emilia. Emilia, te escucho cortadito. Que te pongo al baño. Ah, por supuesto que sí vaya al baño. Sí, la ventana no me hacía permiso. Sí. Y a Gabriel Alindo. ¿Qué título se lo ocurre a usted? Sí. ¿Me quería ir al baño a la Ignacia? Sí. ¿Ignacia? Sí, yo fui al baño y no alcance a ver qué. No entiendo. Estamos escribiendo en la guía el título, Ignacia. ¿El título? ¿Qué título le pondría a la historia? Ah, ya. ¿Qué nombre le pondrías al cuento cuando se los compañeros han dado varias ideas? Gabriel, disculpa, no te pude escuchar delante. ¿Me puedes repetir? La oruga aventurera. La oruga aventurera. Bien. Tóngalo. Tóngalo. Y tenemos un ejemplo de título. A ver, Isabela, ¿qué está levantando la mano? ¿Qué título se le ocurrió? La mariposa y sus amigos medios locos. Ah, pero acuérdate de que los otros animales no eran sus amigos. No, porque todo el rato le decían, no lo vas a poder lograr, etcétera. No mames. Au, mi pierna. No, no. ¿Ves? Ya. Entonces, muy bien sus respuestas, chiquillos. Yo voy a colocar una. Dígala, dígala. La metamorfosis. Ah, la metamorfosis de la... ¿Pero qué? De la mariposa. Sí. Muy bien. La mariposa de la metamorfosis de la oruga. Ya. La historia de la metamorfosis de la oruga. Pero, ojo que toda la historia no se centra en la metamorfosis, sino que es algo que ocurre y eso le permite llegar a su sueño. Comprir el sueño de subir la montaña. Entonces, más que solo la metamorfosis, esta oruga quería algo, lo anhelaba, tenía muchas ganas y se esforzó y caminó y caminó y después se cerró en su pupa para poder transformarse. Entonces, más que la metamorfosis es la oruga y su sueño, me gusta mucho, cuento que está bastante bien. Entonces, voy a poner la oruga y su sueño, pero los que pusieron los otros que me dijeron también está bien. Aquí yo voy a poner uno de los que me dijeron. La oruga y su sueño. ¿Ah? Tengo otra. A ver. La oruga y la montaña. La oruga y la montaña. Más que la oruga y la montaña es la oruga y sus ganas de ir a la montaña. O sea, la oruga y la montaña. ¿Vámonos? Mí, tengo una anécdota. ¿Cuál? Yo un día soñé que ordenaba toda mi zona de ciegos porque estaba muy desordenada y hoy lo hice. Eso, qué bueno. Tu sueño se convirtió en realidad. O sea, yo lo hice en realidad. Oigan, dice dos. Vamos a la dos. ¿Por qué crees que la oruga quería ver el paisaje desde la montaña? Porque... Porque su sueño fue así. ¿Por qué no buscan una ramita para que se hiciera una mariposa? No, la Ignacia creo que fue a que habló. Yo sé, Miss. Porque su sueño era así. Eso, porque quería cumplir su sueño, porque le gustó su sueño. Muy bien. Porque era muy hermosa la vista. ¿Puede ser? Porque quería ver todo... Como... Todo en la zona donde él... Porque le gustó lo que vio en su sueño, ¿cierto? En su sueño. En su sueño. Por eso. ¿Por qué no quería ver el paisaje de la montaña? Porque le gustó lo que vio en su sueño. El sueño era que había visto todo ese paisaje hermoso. Empezamos con mayúsculas, terminamos con punto final. Le gustó lo que vio en su sueño. ¿Pes? Contestamos la número tres. ¿De qué se alimenta la hormona? Todavía no, Miss, porque yo estoy en la lo... Y en las dos... Los espero. Yo también. ¿Para los niños que están atrasados, les puede dar cinco minutos como mínimo, mínimo, para poder recibir? Sí, estoy esperando. Miss, terminé. Ok. Voy a levantar aquí para que puedan ver. No, no terminé tampoco, yo. Bueno, y verás que no he terminado. Isabel, si tú terminaste, puedes avanzar con la tres. Miss. ¿Eh? ¿Hojas es con H? Sí, con H. Miss, terminé la número dos. Excelente. Mira, yo tengo otra porque... ¿Por qué quería... ¿Por qué quería hacer realidad su sueño por eso subió a la montaña? ¿Cuál? Ah, sí, ¿por qué quería hacer realidad su sueño? Sí. De hecho, sí. Sí. También lo pudo haber colocado. ¿Por qué? ¿Por qué crees que quería la oruga, quería ver el paisaje a la montaña porque le gustó, desde hoy quería hacer realidad su sueño? ¿Sí? Oigan, mis niños, entonces, de los que ya terminaron la unidos, vamos avanzando con la tres. Dice, ¿de qué se alimenta la oruga y la mariposa? ¿De qué saben ustedes? ¿De hojas? ¿De hojas de qué? ¿De hojas de qué? ¿De árboles? ¿De árboles? Sí, de plantas. ¿De plantas o plantas pueden colocar hojas de plantas? ¿Hojas vegetales? Terminé. Súper. ¿Ella terminó a ser a tres? ¿De qué se alimentan las orugas? Yo no, porque yo no sé. Ya, las oruguitas, si usted alguna vez la ve en su jardín, se alimentan de hojitas, de hojitas de plantas, ¿ya? Mis, en el limonero de mi mamá, ay, yo esperaba, fue una oruga. Mi papá dice que son las hormigas que les está creciendo un hongo blanco, con mucha azúcar. Oigan, les cuento que la oruga y la mariposa no tienen la misma alimentación, porque la oruga come plantas, pero la mariposa, no sé si ustedes se han dado cuenta, en primavera, va de flor en flor. ¿Y qué busca? Pulen. ¡Pulen! Como las orejas. No, 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 buscan Pulen, buscan el néctar. ¿Cómo qué? Buscan el néctar. ¿Para qué? El néctar de las flores. Es como dulcecita para ellas y les encanta. ¿Y cómo era a mí? Entonces, son dos preguntas, ¿cierto? ¿De qué se alimenta la oruga? De hojas, de plantas Y la mariposa Del néctar, de las flores ¿Ven? ¿Hay dos? Mir, no me alcanza ¿En serio? ¿Y acá? ¿Y acá bajito? ¿O acá al ladito? ¿Alguna? Ahí sí me alcanzaría ¿Me parece una cosa? Sí, por supuesto Me lo agranda más, por favor Ah, déme la mano Lo voy a agrandar Gracias, Miss De nada ¿Cuál es el hábitat? ¿Cuál es el hábitat? Están susurrando Los niños que Que se Que pueden colocar un nombre Pueden colocar otra cosa Pero está en la pantalla ¿En cuál pregunta? Que si se puede escribir otra cosa En vez de lo que está en la pantalla Ah, si tiene relación Sí ¿En qué quiere colocar? Dígamelo para ver si está correcto Ok Ya solamente preguntaba eso Ah, no Sí, sí se puede Porque por ejemplo En los títulos Hubieron varios niños Que me dijeron otros títulos Diferentes a estos Pero parecidos Entonces Si usted puso otro Pero parecido Está bien igual Por ejemplo Un título puede ser La oruga Y sus ganas De ir a la montaña Entonces Claro Estaría distinto A lo que escribió la Miss Pero también estaría bien Ok Ya Después Abajo La última Dice ¿Cuál es el hábitat De la oruga? En este caso ¿Cuál es el hábitat De la oruga En el cuerpo? ¿Ya? El valle El valle En el valle ¿Cierto? Viviría en el valle Y ¿Y entre medio de qué? ¿Desde dónde está su alimento? ¿Y dónde está su alimento? En árboles ¿Tiene árboles? Árboles Entre medio de plantas Según el cuento En el valle ¿Y dónde? Nosotros Podemos nosotros Ver en el cuento De que vive A ras de piso A ras de piso ¿Cierto? Tocando el suelo Con las plantas Pero la mariposa La diferencia con el hábitat La mariposa puede volar ¿Cierto? Entonces puede Trasgarse de Distintos Lugares Entonces como A la mariposa Le gusta alimentarse Del néctar De las flores Lo ideal Para la mariposa Es estar en hábitat Con altas flores Donde tenga Harto alimento En cambio A la mariposa En cambio La mariposa La oruga Más que flores Le gustan las hojas Por lo tanto Tiene que ser un hábitat Donde haya plantas Con alta vegetación Bien verdecito Ojas verdes Entonces El hábitat De la oruga En el cuento Sería el valle Diferencias Podríamos colocar La oruga Habitat Con vegetación Si es un hábitat Si es un hábitat Con vegetación ¿Cómo tendría Que ser De acuerdo Con relación A la humedad La humedad El bosque Húmedo 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 No necesariamente Un bosque Porque por ejemplo La oruga Puede vivir Sin ningún problema En mi patio Pero ojalá Pero ojalá Que sea más Húmedo Donde haya Entonces Un hábitat Con vegetación Con plantas Vamos a poner aquí Plantas Mi segunda duda ¿Sí? ¿En cuál va? En la última Pregunta Que tiene un rectángulo azul Igual en la Pregunta De la Oruga ¿Cuál es el La mitad Mi De la ¿Posa? Mi ¿Ah? ¿Puede dejar ahí La imagen? ¿La imagen? La que Usted está mostrando ¿La No la estoy proyectando? Esta imagen ¿La ve? ¿La ve en el Word? ¿Puede Poner Puede Dejar ahí La La guía ¿Sí? ¿Aquí está? Ya Ya Entonces ¿Cuál es la diferencia En el hábitat De la mariposa En la oruga En el hábitat Con vegetación Y la mariposa Un hábitat Que además Tenga vegetación Tenga hartas ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué salir? Acuérdense Flores ¿Qué tiene que tener El hábitat De la mariposa Niños De acuerdo A su alimentación Flores Tantas Tantas flores ¿Cierto? Acuérdense Que hay plantas Que tienen flores Y otras no ¡Flutas! Eso Tienen que tener flores Incluso frutos Bien La mariposa También se alimenta De frutos Frutos Carnosos También le gustan Pero tú ya La clase Pero Lina ¡Pero Lina! ¡Pero Lina! Todos ¡Pero Lina! ¡Pero Lina! ¡Suscríbete! 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 Ya acabo de abandonar. ¡Ah! ¡Ay! La llana de mi curso, debió haberse equivocado del link. Muy bien. Sí. Es la segunda vez que se une. Antes también se unió. Bueno, es la tercera. O cuarta. Es como la tercera o cuarta vez que se une. Es la mía en vez que se une. Está tratando de meterse a la otra. Y algo le está pasando. Yo digo que es una vez que se une. ¿O nos está espiando? No. Y escucho todo el cuento. ¿Te imaginas? Está en segundo. Mi hija no le estuvo en el momento del cuento. Freddy Pacheco. Se unió a la mitad del cuento. Niño, ¿quién es Freddy Pacheco? El Vicente. Yo no. El Vicente. El Vicente. El Vicente. El Vicente. ¿Quién quiere poner la cámara, Miss? Ah, muchas gracias. Por el celular. Da, da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Ya ni nos termina. No nos acuérdense que tenemos que continuar. ¿Estamos distinto? No. ¡Velocidad del rayo! ¡Velocidad del rayo! A mí no me gusta el rayo. No puedo andar en auto. Ya, escríbanle la velocidad de la luz. ¡Vamos! Yo no puedo andar en auto porque tengo malo el pie. No sé. No tiene malo el pie. ¿Qué? ¿Qué hablo? No, mira. Isabela. Uy, pero Isabela. ¿Y a ti te regalaron una bicicleta? ¿Cómo lo vas a hacer? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Una fractura de carne! ¡No, no, no! ¿Cómo? ¡No, no! ¡Fue una fractura de carne! ¡No, no, no, no! ¿Ya terminé? ¡Ay, calma! ¡Ahora sí que la me está estando! ¡Uy, sí! ¡No se despegan! ¡Esa mi auto de pie! ¡Esa mi auto de pie! ¡Esa mi auto de pie! ¡Ah! ¡Me caeros de pie! ¡Esa Pro ¡No se despegan! Gracias. 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 Ah, tengo el micrófono prendido. ¿Mis? ¿Y la segunda cómo la hago? Ah, miren, fácil. Usted lee lo que dice la vizcacha. Dice, con mi pelaje puedo soportar altas y bajas temperaturas. ¿Qué animalito podría vivir en un lugar como este, donde soporte altas y bajas temperaturas? Es el conejo. No, se llama vizcacha, se parece al conejo, pero no es un conejo. Entonces tú tienes que pensar, ¿te acuerdas lo que yo he aprendido de los hábitats? Está el bosque, está el desierto, las altas montañas. Pero ahí dice hábitat. ¿Sí? No, no hay que escribirnos los nombres de los animales que viven. ¡Desierto! Hay que escribirlo en el hábitat. ¡Es el desierto! Muy bien, el desierto, ¿cierto? Porque la característica de los animalitos es que soporta altas y bajas temperaturas, y en el desierto es así. En el día hace mucho calor, en la noche mucho frío. Lo único que tienes que escribir aquí es desierto. Nada más. ¡Mis! ¡Ah! ¿Polos qué significa? Los polos, ahora desde el polo sur y el polo norte, donde vivo el viejito pasapero. ¡Ah, ya! La otra, la otra, la otra, ahora viene la otra. Tengo enormes talas y vuelo grandes a alturas. ¿Dónde podrá vivir un animalito donde viva en las alturas? Viva en el cielo. ¿Y puede volar? ¡Vive en las altas montañas! ¡Vive en los árboles! ¡En las altas montañas! En las montañas. No en las altas montañas, porque en las altas montañas pensemos que son estas montañas que tienen nieve, pero sí, ¡vive en las montañas! Eh, en mí ya terminé todito. ¡Eso! Todito. En las montañas vive. Esto ya terminaron, la persona que me dijo, ¡Mis, ya terminé, ya terminé, ya terminé, ya terminé, no, para poder bajar. Ya voy para la última, yo, yo ya voy para la última. Ya, ya voy para la última. Ya, entonces, dijimos, la Vizcacha vive hábitat desierto por sus características. Muy bien, ya, este es el cóndor. Tengo enormes alas y vuelo a grandes alturas. ¿Dónde vive? En las... En las montañas. Las montañas. Montañas, montañas, muy altas montañas, añas, añas, muchas montañas. La vanita de Darwin. El bosque. El color de mi corazón se parece que hace los arbustos. Así me escondo de mis enemigos. ¿Dónde vivirá la ranita de Darwin? En el bosque. En el bosque. En el bosque. Muy bien. Ay, iba a escribir bosque, se me salió. Bosque. Yo mi coheté, pero lo borro con mi heladito. Muy bien. Lo borro con mi rico heladito. ¿Sí? Ok, ya está la ocupación. Ya, listo. Fueron completando ya. Entonces, el primero, desierto, segundo, montañas, tercero, bosques. ¿Sí? ¿Eh? Yo voy a empezar el cóndor. El cóndor, montañas. Fíjate la imagen, mira la montaña. Linda, montaña. Bosque. La ranita que es verdecita, se esconde en medio de la vegetación. Ya, vamos terminando. Aquí dice, encierra la alternativa correcta. Los pingüinos viven en el hábitat porque... Ya, entonces viven en el hábitat desierto porque tienen aletas. Viven en el hábitat bosque porque tienen patas. Viven en el hábitat polos. Tienen una capa de grasa bajo la piel. Los polos. Los polos. Tienen una capa de grasa bajo la piel. Muy bien, por eso aguantan los pingüinos, ¿cierto? Esa es su característica corporal. Tienen harta grasita de bajito. Hay que encierrarla. Encierra la alternativa C, exactamente. Después, la número 2. Eso fue muy fácil. La número 2. Linda, ¿podemos marcar con X? Bueno. Los pingüinos viven en el hábitat acuático porque A, tienen pulmones, B, tienen branquias, C, tienen alas. Branquias. Eso, ¿cierto? Los peces no tienen pulmones como nosotros, tienen branquias. Encierra la B. Branquias. Mis, hay una llama y un link. ¿Qué hay que hacer con el link? ¿Y la llama la podemos pintar? Ya, atención. No es una llama, es una alpaca. ¿Por qué le puse la alpaca? Porque en el video que ustedes van a ver, les van a presentar una alpaca, ¿ya? ¿Dónde viva la alpaca? La alpaca vive en los altiplanos. ¿Qué son los altiplanos? Son lugares planos en la altura. Entre medio de los ceros, para allá en el norte de Chile, hay altiplanos, ¿ok? Y ahí viven las alpacas. Y fíjense en el pelaje que tiene. ¿Por qué tiene ese pelaje? ¿Para qué le servirá? ¿Por qué hace mucho frío? ¿Por qué hace mucho frío en la noche? ¿Por qué hace mucho frío en la noche? ¿Por qué hace mucho frío en la noche? A mí y nosotros, entonces, a ver este video, ¿pueden ver lo que estoy presentando ahora? Todos pongan atención, apaguen todos sus micrófonos ahora. Listo, apagan... Apagad el micrófono, la Miss les va a poner el... No se escucha, ¿cierto? No se escucha, ¿cierto? A ver, es que yo lo escucho a ustedes, pero no escucho el video. Venme un segundo, que no está con el... Sí, 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 sí. No es el hábitat de la llama, es de... Alpaca, 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 de la albaca. Se llama albaca. No se escucha. No se escucha. No se escucha, porque tiene el... Se estrelló. Tiene el micrófono del... Tum, 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 tum. No se escucha. Diestro de... No se escucha. Oh, hola. Hola, si la alpaca. Mí, no se escucha. No se escucha. Oigan, la Miss se fue. No se escucha. No se escucha, no se escucha. Oigan, oigan, oigan. Lo importante es ver. Oigan, no se escucha porque a mí tiene el micrófono apagado de la presentación del chat. ¿Qué es eso? Aquí tiene el micrófono apagado de la... ¿No se escucha? ¿Ya lo viste? ¿Eh? Hola, ¿qué es eso? ¡Viva! ¡Viva! ¡No se escucha! Me puedo dar cuenta que del sol... ¡Ay, me quemó el ojo! ¡Viva! ¿No se escucha? ¡Chun, chun, chun! ¡Escríbanlo en el chat! ¡Escríbanlo en el chat que no se escucha! ¡Uy, que está rica! ¡Ay, qué fea agua! Hola, soy el Capto. ¡Hola! Oye, Capto. Escriban en el chat. ¿Has visto? ¡Captus! 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 ¡El... ¡Captus! 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 Lo... ¡Ten! ¡Cámaral, Captus! ¡Captus! ¡Captus! ¡Al... ¡Captus! Salar de... ¡Atacama! ¡Oh! ¡A dónde vive mi tía! ¡Atacama! ¡Tú creo que vamos a encontrar esos títeres allí! ¡Títeres! No se escucha. ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No se escucha! ¡Mejor lo vemos nosotros! ¡No, no, no! ¡Nan, nan, 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 nan le voy a la pantalla de no no lo hagas no no lo hagas 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 esperemos hasta que la misma se escucha y nos hable vemos el vídeo nada más por mientras me da risa en serio jajaja hola soy juanito el canz calzón creo que soy juanina el canzón oiga Oigan, pero tienen que volver la misa para que van a desgrabar. Oigan, pero, oigan, les quiero decir algo. La misa tiene el micrófono apagado, la de mi mejor. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué pasó? Que si no está la misa, se van a poner otros videos. Y tal vez que va apareciendo un video de terror. Todavía naturaleza. ¿Por qué se quedó colgada? ¿Por qué están hablando todos? Sí. Está presentando la seña, ¿no? Oigan, van a poner un video de terror. ¿Tenés tecnología ahora? ¿A qué hora empieza tecnología? 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 No, que se grave, que se grave. Ah, está la misa para salvarnos. Isabela, ¿por qué no vas a comer una colación? Te va a dar hambre, justo en la clase de tecnología. Anda, vos, caras. Anda, vos, caras. Anda, vos, caras. Mira, nos escucha. O lo que sea. Bueno, no me escucha, no me escucha, no. Mis, no, no, no. Me escucha, no. La mis no está. Ahí no está. No, no, no me escucha. Hola, mis. Ahí está la mis. Mi hija no se escuchó, no. ¿Qué? No se escuchó. Buena, el video. No le escuchábamos nada Ni en el video lo escuchábamos A ver, a ver Escúchame una persona Porque si me hablan todo el mismo tiempo Lo entiendo ¿Qué me puede explicar? Ignacia, ¿qué pasó? Que usted tenía el micrófono del video Apagado El micrófono del video apagado Por eso no se escuchaba ¿En serio? Y yo pensando que habían estado viendo Todo el video todo el rato No, no se escuchaban Yo voy a presentar No, no se escuchaban ¿Qué me avisaron? ¿Qué nos escuchaba? Le avisamos como mil de veces Le avisamos como mil de veces ¿Qué me avisaron? No, no me avisaron Que me dijeran que no se escuchaba No, no escuché eso Ay, perdón Ya Después tiene que ver Como mostrar el video de nuevo No, no se escuchaba No, no, no seikit Illustrated ¡Felipe lombera! ¡Felipe lombera! Dice no no se escuchaba nada de nada no se escuchaba no se escuchaba no se escuchaba no se escuchaba una niña una niña una palabra una palabra entonces ¿qué es el niño? ¿tongo un poquito de 71 minutos? ya, entonces niño el video se los voy a colgar en el classroom para que los puedan ver en otro momento y les voy a explicar lo que decía el video ¿me acordás lo que no me escuchaste? ya lo escuchaba ya lo escuchaba el... ¿cómo se llama Juan Carlos Bodoque? se estrelló en el desierto y se encontró con la alpaca y la alpaca le dijo yo vivo en... y también con un cactus con una cactus entonces le decía le decía ¿dónde vamos a usar agua? entonces Juan Bodoque caminó caminó, caminó, caminó y llegó a un salar y en el salar trató de tomar agua pero estaba muy salada entonces la agua de mi desierto es muy salada claro se dio cuenta de que no podía tomar esa agua entonces le pregunté lo que pasa es que los flamencos se adaptaron a este hábitat adaptaron su cuerpo para poder alimentarse o tomar agua salada y fue un proceso de millones de años entonces lo que dice hoy no qué voy a hacer necesito beber agua y camina 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 y él piensa que se va a morir de sed hasta que en un momento de lejos ve un valle un oasis donde aparece un pequeño río y un árbol y un árbol y un árbol más verde y hola y ahí sube un tipo bien como puede ser qué maravilloso aquí todo para agua entonces para Carlos Bodo que al final de la historia va y se mete un chapuzón chapuzón y ahí por supuesto puede sobrevivir porque no fue agua este video niños yo sabía porque yo lo escuchaba así que yo lo siento mucho se los voy a colgar en el en el en el chat para que lo vean en otro momento ok lo vean por qué porque yo también les quería contar no sé si ustedes han visto las noticias que unos científicos me dijeron que en el desierto el desierto de Atacama en la época del clásico era mar ¿tú vieron esa noticia? ¿qué? ¿ya lo veo? miren ayer publicaron una noticia que salga hoy día salga hoy día ¿sí? en serio busquen dice descubren que el desierto de Atacama estaba bajo el mar durante el periodo jurásico el periodo de los dinosaurios ¿en cuál canal Miss? yo creo que va a salir en todos los canales porque es un descubrimiento importante ¿sabes que queda el último dinosaurio en toda la vida? ¿cuál? todavía queda un dinosaurio de toda la vida ¿cuál? no sé cuál era pero es difícil que hay uno que queda uno solo un vivo uno es el único y si se muere pues ya no hay más dinosaurios ¿en serio? no, no sé ¿a cuál te refieres? porque yo entiendo que los dinosaurios se extinguieron pero si hay animalitos que tienen un poco voy a ver si es un poco ya, miren, miren, miren dice la noticia ya, entonces les quiero les quiero leer un poquito de la noticia porque es bastante pesante aquí siento que antiguamente se está descubriendo de que hubo un mar en el desierto más uno de los desiertos más secos del mundo y ahí vivieron muchos animalitos que están extintos por ejemplo el mure en oceano ¿sabes algo? vivieron hace más en el cielo no sé si le ¿cuántos? muchos de los restos que se han encontrado restos allá ya como pedacitos de huesito muy chiquititos y eso ha investigado y pertenecen a animalitos que vivían en el mar hace más de 167 millones de años ¿mí? no sé ¿ah? ¿sabía que los dinosaurios vivían en Chile? sí se han descubierto yo sabía esto de hace mucho tiempo güey vivían en Chile no sé por qué decidieron vivir aquí en nuestro país y eran gigantes ya este país no se llamaba Chile antes de en serio antes no se llamaba Chile güey exacto no tenían no tenían nombre ¿y quién le puso nombre? unieron conquistas a tallas y el hombre le puso ¿el hombre le puso nombre? ¿y por qué le puso le puso Chile porque le gustaba el Chile? le gustaba el Chile pero si el Chile está en México le gustan a los mexicanos el Chile pero también la forma típica del Chile se le parece un Chile oigan para terminar para terminar van a pintar el alfaca y su hábitat ¿cuál es el hábitat? el alchiplano ¿cómo es el alchiplano? de esta forma miren el cárcel estamos en medio de las montañas pero un lugar plano plano es seco es seco es seco no hay muchas montañas hay montañas en el fondo pero el alchiplano es plano y ahí vive el alpaquita y ahí mismo ya está agraviendo ¡Gracias!